Vamos a ver cómo se componen las raíces cuando no son exactas. Por ejemplo, la raíz de 20 y la raíz de 12 no son números exactos. Cuando son exactos yo pongo el valor. Por ejemplo, la raíz de 16 es 4, ¿cierto? Pero en este caso no es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicando, usando las propiedades de las raíces de la multiplicación, nosotros podemos, este 20, cambiarlo y transformarlo en una multiplicación. Dos números que multiplicados me den 20. Entonces ahí tengo el 4 por el 5, ¿cierto? Y también tengo el 10 por 2. ¿Cuál de esas dos multiplicaciones me va a servir? Me va a servir la que uno de esos dos números tiene raíz exacta. Por ejemplo, la raíz de 4 es 2, es exacta. La raíz de 5 no es exacta. O sea, este me sirve. Este, raíz de 10, el 10 no tiene raíz exacta y el 2 tampoco. Por lo tanto, esta combinación no me va a servir. Voy a ocupar la que uno de los dos números tiene raíz exacta. Y vamos a aplicar la propiedad de las raíces, que si yo tengo la raíz de una multiplicación, yo puedo separar esa multiplicación en dos raíces. Y ahora calculo la raíz que es exacta. La raíz de 4 es 2. Y la raíz de 5 queda igual. Por lo tanto, la raíz de 20 va a ser igual a 2 raíz de 5. Así se va a calcular o se va a transformar la raíz de 20 de manera de dejarla con números más pequeñitos y ojalá números que sean primos. Veamos el ejemplo de la raíz de 12. ¿Qué multiplicaciones me dan 12? Tengo 6 por 2 y tengo 4 por 3. ¿Cierto? 6 por 2 es 12, pero 6 no tiene raíz y el 2 no tiene raíz exacta. Los dos son decimales. En cambio, en este, la raíz de 4 sí es raíz exacta. La raíz de 3 no. Por lo tanto, la que vamos a usar es 4 por 3. Así hacemos el mismo procedimiento que está acá, que sería raíz de 4 por raíz de 3. Raíz de 4 es 2. Y queda 2 raíz de 3. Por lo tanto, la raíz de 12 la podemos escribir como 2 raíz de 3. 4 por raíz de 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 4